Despertar a tu lado Desde el mismo momento que apareciste adiviné Que serías el hombre que soñé Me haces tan feliz, tú me haces sentir Como nadie, eres todo para mí Tú eres solo mío, mío, mío Me niego a compartir tus besos y tu amor Tú eres solo mío, mío, mío Te amo con egoísmo, con el alma, con los sentidos Y el corazón Cuando estoy en otros brazos, siento que estoy en otra piel Tus caricias me hacen renacer Me haces tan feliz, tú me haces sentir Como nadie, eres todo para mí Tú eres solo mío, mío, mío Me niego a compartir tus besos y tu amor Tú eres solo mío, mío, mío Te amo con egoísmo, con el alma, con los sentidos No puedes imaginarme la vida sin tocarte Yo dudo, exista alguien Que te ame como yo Tú eres solo mío Mía, mío, mío, mío Mía, mío, mío Mía, mío, mío Te amo con egoísmo, con el alma, con los sentidos Para mí es solo Te amo con egoísmo,вод Fontaineble